Hija de un obrero ferroviario que murió atropellado por un tren cuando ella tenía 13 años, buscó en los ideales que guiaban a ese hombre que adoraba el vacío que él le dejó. La solidaridad, el compañerismo. Por eso quiso estudiar medicina, pero la pobreza la obligó a ponerse a trabajar y el año 68 entró a periodismo en la Universidad de Chile. Parece imposible, pero el periodismo no la apasionó desde el principio, solo cuando vio que tenía un poder transformador. Entonces se convirtió en una obsesión. Incansable, rigurosa, exigente, no hay nada que ella le pida a sus equipos de trabajo que no esté dispuesta a hacerlo ella misma. Dueña de una capacidad para investigar que cientos de veces derrotó al miedo, ha desafiado al poder en dictadura y en democracia. El poder de los militares, de la iglesia y sus abusos, de los grupos económicos. Mamá de dos hijas, abuela, formadora de periodistas en todo el continente, ganadora de premios internacionales que reconocen su trabajo, vivió el exilio, ha dirigido equipos de diarios, revistas y es la fundadora del primer medio de investigación digital de Chile, CIPER, cuya dirección acaba de dejar después de 12 años intensos. Mónica González, muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo de CNN Íntimo en tu casa. No, muchas gracias a ti, me apabullé. Es parte tuya, así que asumirlo nomás. Hace tres meses que dejaste la dirección de CIPER, ¿eso significa que la Mónica González colgó los guantes? No, jamás. ¿No? ¿Y qué significó? Que estaba enferma y que sigo enferma un poco. ¿Un poco? Sí, pero no me gusta hablar de esa enfermedad, aviso al TIR. Muy bien. Pero no me estoy muriendo. Muy bien. Hay Mónica González todavía. Yo voy a seguir y quiero seguir haciendo periodismo, no me veo, no haciendo periodismo. Primero porque no tengo, voy a tener una jubilación que me permita no trabajar. Pero segundo porque es mi vida, mi sentido de vida. Y el periodismo sí me apasiona, me gusta. ¿Y por qué es CIPER? Porque yo creo que había que darle espacio a otra dirección. Me sentí un poco fracasada. Creo que no logré llevarla a puerto. Es una idea tan hermosa, es un proyecto tan, es tanto lo que aporta a este país, a la democracia. Y no logré, no supe llevarla a puerto de sustentabilidad, de viabilidad. ¿Fracaso económico, Mónica? Sí. Pero tuvo que irse gente. ¿Por qué hablas de fracaso? ¿En qué se trabajó el fracaso? Porque no logré tener todo el dinero que necesitaba para mantener un equipo de periodistas contratados, ganando no sueldos maravillosos, ni como ganan los buenos periodistas de investigación en el mercado, sino que sueldos que tienen que ver con la independencia. Lo que voy a decir es terrible. Es un horror que para poder ser independiente tengas que sacrificar el periodista una parte de su sueldo o de su descanso. Mónica, y ese, entre comillas, fracaso que tú llamas económico... No, 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 entre comillas. No, no, entre comillas. ¿Fue porque finalmente Álvaro Sallé no siguió financiando...? No, no, yo, uf, hasta que me muera voy a estar agradecida a Álvaro Sallé. Yo conozco bien el medio latinoamericano y no hay ningún otro empresario importante como él que haya financiado completamente y principalmente a CIPER durante 10 años sin pedir nada a cambio, nunca. ¿Y cómo llegó él a financiar CIPER proveniendo del mundo que provenía? El líder de este grupo empresarial, The Corp Group, que tiene retail, que tiene instrumentos financieros, que tiene todo lo que la Mónica González investiga. ¿Cómo se vio esa relación de respeto mutuo y de confianza mutua? Peleando. Claro, porque él financió el 50% del diario 7, que es el antecedente de CIPER. Y empezamos peleando, yo no tenía ni una confianza en él y él no tenía ninguna en mí. Entonces nos mirábamos y era como que nos mostrábamos los dientes. Pero eso duró poquísimo, porque yo me di cuenta que efectivamente al poco rato él entendía la independencia y él entendía el buen periodismo. Se indignaba con las noticias falsas, se indignaba con los excesos, se indignaba con los errores. Pero empezó a entender que nosotros no cometíamos errores, investigábamos. Y él me enseñó algo muy importante, que yo te la voy a contar. Él, cuando terminó el diario 7, porque el diario 7, si él lo financiaba completo, él dijo yo no, yo quiero financiar mitad y mitad. Y claro, al otro lado no hubo empresarios de la concertación, salvo Genaro Riagada, que hizo un esfuerzo enorme y no es empresario. Pero sacrificó parte de su patrimonio para poder pagar imposiciones al final. Pero no hubo. Y eso habla muy bien de lo que han sido lo que se llaman los empresarios progresistas, entre comillas. ¿Y nunca recibiste una llamada telefónica? De él, nunca. Todo lo contrario. Recibí, pero para felicitar. Y cuando él hizo una comida, al final, le dijo a todo el equipo algo que yo nunca me voy a olvidar. Dijo, a mí me habían convencido que el éxito de un diario era que le diera al lector lo que quería saber. Y ustedes me demostraron que no es verdad, que el éxito es darle al lector, claro, lo que quiere, pero sobre todo, lo que necesita y no quiere saber. Y esa es una gran, gran frase, pero gran frase. Y en 12 años, CIPER nos ha contado muchas cosas que claramente han destapado otras. Pero hay dos cosas que me llevan la atención de CIPER. Lo primero es el olfato para anticiparse o levantar cosas que después uno ve la consecuencia que tiene. Porque ustedes fueron los primeros en investigar, por ejemplo, el lucro en la ocasión. Sí, claro. Estuvieron también detrás de Lamart y Sassi con los primeros dineros políticos, antes que habláramos de venta, antes que habláramos de todo. Financiamiento y dinero de la política. Tal cual. Y el cename. El cename. ¿De dónde nace el olfato, Mónica? Nace de tener una clara convicción de que lo más importante en el periodismo no es solo el rigor, no es solo el adecuarse a la verdad o buscar la verdad, sino que es tener el pulso de la calle aquí. Y por lo tanto, yo digo, hay que foliarse los poros, no engrasar, ¿no? Mantener la antena, las antenas de un equipo. Un equipo primero. Un equipo que mire, que sienta, que no se paralice ni insensibilice. Que sea transversal. Que no se autocensure. Que no sea tuerto. Que no mire solamente los defectos y los horrores y errores de un sector político o social, sino que de todos. Porque tú has hecho grandes investigaciones en dictadura y en democracia. Sí, claro. Y ese es uno de los grandes, o sea, el que pensó que con la llegada de la democracia se tranquilizaban con la Mónica, se equivocaron. Se equivocaron. Mónica, y en estos 12 años... Porque a muchas honras soy periodista. Y me enorgullezco, no te sabes. Como ves. Un periodista, sí, nunca tiene que tener un apellido. Pero tú durante mucho tiempo militaste en el Partido Comunista. ¿Eso terminó con el ejercicio neto de la profesión o no? Cuando opté por ser periodista, que fue el año 84. Mónica, y de los años de CIPER. Gramáticamente. Lo sé. Vamos a hablar de eso. De los años de CIPER, ¿cuál es, a tu juicio, cuál es las investigaciones que más han contribuido a este país? La gracia de CIPER ha sido, cuando tú dices anticiparse, ha sido entender que hay problemas que son gravitantes y que afectan a una gran cantidad de personas. Porque hemos, yo creo que en periodismo lo que hemos fallado es creer que el poder está en el Ejecutivo, en el Legislativo, es seguir con nuestras grabadoras, con todo respeto, a veces personas que son marionetas del poder. Y no buscar el poder donde están. Entonces, cuando nosotros investigamos el lucro en las universidades, era porque la consigna era el lucro, el lucro, pero había que mostrar el lucro. Para que la gente entendiera que había dinero, que el problema fundamental era que había clientes, porque como lo veían como un negocio, y eso eran estudiantes. Estudiantes cuyas familias eran miles, cientos de miles, que sacrificaban un plato de comida, una ida al cine, que hacían miles de sacrificios para poder costearle un diploma que no iba a servir para nada. Y eso, indigna. ¿Y eso cómo se investiga? Porque yo te vi muy enojada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, diciéndoles, ustedes tienen las atribuciones que nosotros no tenemos progresismo. Y hace poco, el año pasado, fui de nuevo y bueno, han quebrado cuantas universidades y todavía no está el reglamento que debe decir qué es lucro y qué no es lucro, cómo se sanciona y cómo se castiga. Y todavía estudiantes siguen en universidades que no están acreditadas, sin saber si van a poder terminar. La universidad además es la esencia crítica de un país, la inteligencia, es el alma de un país y la mataron. Mónica, y este año miraron los medidores de la luz, que uno dice, nada puede estar más cercano a uno y uno lo pasa sin verlo. No, perdón, eso ya te demuestra que el poder no está donde creemos. Porque que ningún diputado, ningún senador se haya dado cuenta que votaba un proyecto de ley unánime, que finalmente nos perjudicaba a todos nosotros. ¿Y dónde está el poder? En él, las empresas que son las distribuidoras eléctricas, que además el problema no era un medidor eléctrico inteligente supuestamente, que nos iba a traer tantos beneficios que no están demostrados en Europa todavía, sino que el tema que ocultaba aquello era que desde la dictadura, nuevamente, después de 28 años de democracia, las empresas distribuidoras de energía tienen un piso de ganancias antes de pagar impuestos de un 10%. Ese es el escándalo. En este preciso momento, el lobby más importante lo están haciendo las empresas de distribución eléctrica para que no se modifique ese piso de 10% que es obsceno. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo vimos antes? ¿Qué nos pasa como sociedad? Nosotros hicimos el reportaje de las zonas ocupadas por el narcotráfico. 700.000 chilenos vivían en zonas ocupadas por el narcotráfico, en poblaciones, por supuesto, precarias, en Irán, Santiago, y ese fue un reportaje que hicimos a Planando Calle, el 2009. El mapa nos lo pidió el metro, el Ministerio de la Vivienda, empresas. ¿Cómo lo hicimos? En aquellas zonas donde no entraban las empresas del retail, no despachan ahí, no entran las ambulancias, no entra la gente que va a tomar el consumo de luz, de teléfono, TV cable, todos están colgados. Por supuesto, la policía jamás. O sea, el Estado abandonó su rol. ¿Y a quién le dejó la ley? Al narco. ¿Incluida la comuna de Santanderón? Incluyendo sectores de San Ramón, no la comuna entera, sectores. Ahora, ¿tú crees que...? Un mes, años después, la volvimos a hacer. Eran un millón cuatrocientos. Entonces, ¿qué indica eso? ¿Qué indica que nosotros nos conformamos con una investigación periodística y judicial sobre el financiamiento ilegal de la política? Que es un horror, porque finalmente, por ahí, eso tiene un correlato, ¿no? Tú le pagas a políticos para obtener un beneficio que perjudica a los ciudadanos. Ya sea ley de pesca, ley del royalty minero, como su quimich, 10% de piso de ganancia para las tarifas de la luz. Y así, ese es el correlato del financiamiento ilegal de la política. Pero no vimos que, claro, una vez que descubriste la factura, vienen otros mecanismos. Y este otro mecanismo es el padrón, el famoso, la famosa refichaje. Vamos a limpiar los partidos. Pero no fue así. Entonces, los partidos que son esenciales para la democracia, se los tomaron. Es cosa de mirar cuántos militantes nuevos hay en cada partido. Obedece a qué. Bueno, hoy día los partidos son financiados por el Estado. O sea, además tiene sueldos asegurados. Si no entendemos que esta corrupción es sistémica, no es esporádica. Eso significa que el Parlamento nunca va a hacer investigación, nunca va a hacer su trabajo. Eso significa que el periodismo tiene... Perdón, tú ves comisiones de investigación a cada rato, ¿no? Que funcione ninguna. Pero, ¿por qué no lo asumimos? ¿Por qué asumimos, en cambio, que es como, ya, es que el Parlamento, la Cámara, hace comisiones y trabajan, pero no hacen investigaciones? ¿Por qué ese principio la hubo? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Qué nos ha pasado a nosotros, los periodistas, que hemos engrasado los poros? ¿Que no entendemos, acaso, que estos carteles de narcos no son solo traficantes de droga? ¿Son de armas, de secuestro, empresas farmacéuticas, laboratorios, que funcionan como carteles, mineras? ¿Acaso su kimish no ha funcionado como un cartel? ¿Las pesqueras en Chile no funcionaron como cartel? ¿Las farmacias no son un cartel? ¿Mira tú los precios y los remedios? Bueno, hay muchísimo por seguir investigando, Mónica. Tenemos que hacer la primera pausa aquí en Cena en el Íntimo y queremos irnos más atrás, más atrás. Cuando tú empezaste esta carrera que te apasiona, que uno se nota, así que vamos a ver con qué vas a seguir investigando, Mónica, en el futuro. Pero vamos a hacer la pausa para volver a los orígenes. Así que ya regresamos, estamos junto a Mónica González, periodista de investigación, Ya estamos de regreso junto a Mónica González desde su casa. Nos abrió las puertas de su casa, de su intimidad, para empezar a hablar, Mónica, un poco más de tu historia. Queremos conocer a esta apasionada por el periodismo, que durante 11 años no se sentó frente a una máquina de escribir después de irse al exilio. Con dos hijas chicas de la mano y partiste a Francia. Tú ya te habías separado, entraste a trabajar a una imprenta. Claro, algo tenía, una máquina. Pero ¿qué hiciste en esos años? No, fue lo que encontré. Porque fue de estos 11 años, la primera mitad en Francia, después viniste a Chile. ¿Qué hiciste en ese tiempo? Tratar de pararse. ¿Qué fue lo que detonó que te fueras primero? Que yo trabajaba, era periodista del siglo. Entonces tuve que irme. Y hay que pararse, porque tú no te vas porque tienes ganas de ir a... Cosa que me habría encantado en la vida. De hacer un doctorado, un magíster. Ni siquiera tengo el título de periodista. Nada más. Me lo quitaron. Entonces, tú no... Yo estuve en París, no conocí ni el Louvre, ni miraba el Sena. Nada. Durante mucho tiempo. Porque no es que echas de menos la cordillera. ¿Sabes qué descubrí? Cuando tú sales a la calle, en tu país, tú por el ruido, por las caras que ves... Hay caras con las que si sales a la misma hora, siempre las ves. Sobre todo si andas en transporte público, ¿no? Y los ruidos de la calle son... Cambian según las horas. Y tú sabes que algo pasó y descifras los miedos cuando escuchas el cambio de ruido. Y eso lo extrañas porque en otro país no sabes. ¿No entiendes? Esos códigos ni lees en las caras de las personas el miedo. Yo me hice experta en descifrar miedo. Y no era mi país. Yo quería estar acá y las noticias eran terribles. Entonces, lo primero que uno hace es pararse. Pararse porque tus hijos no tienen que pagar ese costo. Aprender francés. Y empecé entonces a recibir información. Y a crear mecanismos para recibir información. Que nosotros transmitíamos después a Radio Moscú. Y Radio Moscú tenía Escucha Chile. Y yo me vine al 78 porque no soporté más. Y hice algo maravilloso que fue no refugiarme, claro. Eso obtuvo un costo. No tuve ningún beneficio. Pero me pude venir cuando quise. Alguien dirá que estaba loca como me dijo... Me dijeron mis amigos franceses y el alcalde de Sarcel. Pero creo que es algo que no me voy a arrepentir. ¿Qué te llamó? Lo mío. Pese a que se vivían esos momentos de horror. Y pese a que volvías con la misma niñita. Yo tengo amigos maravillosos. Gente que nunca empuñó un arma. Que solo construyó. Enseñó a leer y a escribir a los campesinos. A los obreros, como mi papá lo hacía. Y lo mataron. Era un país muy oscuro. Porque desaparecía gente. Porque había mucha pobreza. No nos olvidemos que fueron los años de... La peor crisis económica. Y yo me acuerdo de Fernando Alviar. El santo de este país. Que yo espero que se haga algún día santo. Que alimentaba unas ollas comunes. A las que yo le ayudaba. Y se desesperaba porque no tenía para darle... Para darle comer a tanta gente. Que llegaba cada día. En donde la rotonda Grecia. Que era sitio jereazo potrero. Y oscuro. Se llenaba de niñitas de 9, 10 años. Prostituta. Y tú decías... Y se paran autos lujosos. Y me daban unas ganas de salir. Con una pistola. Decía... ¿Cómo estos tipos? ¿Les pagan mil pesos porque se las chupen? ¿Qué tipos? No tienen hijos. No tienen hijas. Mónica. Y en esos años. Antes de empezar a escribir en la revista Cauce. ¿En qué trabajaste aquí en Chile? Trabajé como subgerente de crédito de Falabella. Porque yo había sido gerente de la municipalidad de Sarcet. De mercados y de compras. Y era un tremendo puesto ese. Para el que tuve que estudiar. Y me preparé. Y lo hice bien. Pero ellos pidieron... Juan Cunio pidió una... Una... A la CNI. Informes míos. Porque me contrataron sin pedir los informes. Y ellos lo hacían siempre. Y después de dos meses me echaron con escándalo. Me trataron de prostituta. Y yo... No acepté. No acepté además firmar mis finiquitos sin que pusieran que era por una circular de la CNI. Que decía que yo era peligrosa. Por lo tanto no me pagaron nada. Bueno, entonces Juan Cunio te obligó a irte a investigar a la dictadura. Yo le tengo que agradecer a Juan Cunio y a la CNI, ¿no? Que de inteligencia, servicios de inteligencia no tienen nada. Porque la verdad que con el sueldo que me pagaban y estaba despegando el falabela que hoy día recién. Yo quizás que yo me habría quedado ahí, ¿no? Y habría hecho una carrera como ejecutiva del retail. Bien poco inteligente, ¿no? Se habrían evitado hartos problemas. Yo me voy después al chileno norteamericano. A crear la carrera de turismo. Y a trabajar en la carrera de secretariado. Nada que ver. Bueno, había que trabajar en lo que se pudiera. Yo creía que yo no era periodista. Y tú eso, no... No, yo tenía los dedos crespos. Llegó Edwin Harrington del exilio, con el que había trabajado en la revista Ahora. Y él creyó siempre en mí. Igual que Mario Plané, que fue mi primer profesor. Y mi maestro. Y entonces Edwin me decía, no, tienes que volver. Yo decía, sí, ya no soy periodista. Y cuando me echan del instituto porque llega Lufalino, un nuevo director, que era agente de la CIA, aparece en la invasión a Granada. Y yo era... Desgraciadamente había... Era la directora de comunicaciones del instituto. Y entonces ahí ya no me queda otra, ¿no? Y digo, ya, voy a intentar. Justo Edwin Harrington tiene... Le dan la dirección de cauce. Que era nada, ¿no? Y vendía 1.500 revistas. Cuando yo llego y le digo que yo quiero investigar la Casa de los Curros, que voy a ir a ver qué hay. ¿Por qué? Porque había escuchado, mientras cocinaba, escuché la televisión, una voz que decía que la Casa de los Presidentes se había detenido producto de la grave crisis económica. Dije, esa voz la conozco. Y claro. Era el ministro de vivienda que a su vez, el 11 de septiembre, fue el que encabezó la cadena del golpe. Y yo eso no olvidaré jamás. Lo que pasó ese día, lo que sentí, lo que escuché, cómo nos mintieron. Porque nos mintieron de una manera brutal. No, se van... Las Fuerzas Armadas han decidido hacer esto para limpiar por la corrupción. Y vamos a quedarnos por el tiempo, por solamente el tiempo que recuperemos la normalidad. No le haremos nada. Aquí están los nombres. Preséntense. Solo queremos que devuelvan las armas los que los tienen. Hacerles preguntas. Pueden estar tranquilos todos los chilenos. Esa era la misma voz. Y le dije, ese hijo de puta, si mintió así, hoy día está mintiendo. Algo hay en la casa esta de los presidentes. Y no me equivoqué. Cuando llegué, con mi pelo suelto, como hippie, a lo curro, estaba todo cubierto, tapado, taponeado, para que nadie viera. Pero yo me senté en la cuneta y durante todo un día vi cómo entraban y salían las camionetas, los camiones. la casa se seguía construyendo. Y cuando publiqué el artículo, que eso es en enero, el 5 de enero del 84, la casa de Pinochet y la Lucía Iriart, estaba todo en cajas, porque se cambiaban dos días después. No pudieron cambiarse. ¿Eso te costó un atentado? Me costó muchas cosas, pero tampoco eso. Mira, los costos de los periodistas a la gente no les interesa. Yo aprendí eso a fuego. A la gente no les interesa. No somos los pobrecitos. Pero tuviste que proteger a tus hijas. Sí. ¿Y ellas tuvieron que volver a Francia? Eso decidió. ¿Nos íbamos a las tres o se iban ellas? ¿Y por qué decidiste que se iban ellas? Por las mismas razones primeras, porque yo no me podía ir. No podía. ¿Y cómo te sientes que fuiste de mamá? Pésimo, pues. Aunque mi hija, si escuchan esto, se van a indignar porque ellas me encuentran buena mamá. ¿Deben tener mucho tuyo? No, ellas son maravillosas. Ellas son espectaculares. Tengo mucha suerte. Tengo unas hijas lindas, inteligentes, trabajadoras, solidarias, excelentes madres. Pero tú las salvaste. Sí, yo quise salvarlas de lo que yo estaba viendo en esos momentos. Permitir a que tus hijas volvieran significó además para ti quedarte en Chile. Volvieran no. Volver para mí es volver a Chile. Volver a Chile. Siempre va a ser volver a Chile. Eso significó además quedarte entre comillas con una especie de libertad para poder investigar y meterte en estos momentos. Sí, porque la verdad es que no usé mi libertad para encamarme con hombres, ni para drogarme, ni para vivir la vida loca. No lo estoy diciendo como virtúa. No, pero te digo, claro, pero pudiste meterte en esos lugares sin temor a que te fueran a tocar lo más valioso que eran ellas. Lo único importante. Y hace cinco años Juan Cristóbal Peña quiso recopilar estas historias de lugares oscuros. Sí, me parecía tan absurdo. Me decía, ¿a quién le va a interesar? Bueno, esas historias oscuras son parte de nuestra historia. Está la Casa del Ocurro, está el Melocotón, está la historia de la flaca Alejandra que se cambió del Mir a la Dina. Después que la torturaron a muerte, que la obligaron a entregar a sus compañeros. ¿La entiendes? ¿Quién soy yo para juzgar? O sea, ¿quién me ha puesto en un pedestal para que yo juzgue? No, ¿la entiendes? Es más, conozco a tantos que son zombies. Eso, Matilda, es un capítulo, insisto, gente brillante, gente maravillosa que cuando salió de una cárcel lo recibieron como traidor. ¿Por qué tú sobreviviste? Pero resulta que habían pasado cosas terribles, ¿no? Mónica, y en esa recopilación también en estos apuntes de una época feroz que están en este libro, aparece una entrevista que tú dices que a ti te cambió la vida, que es Andrés Valenzuela, que le decían el papudo, claro. Ese era su sobrenombre. Ese era su sobrenombre. En el comando conjunto. Era de la FAT y él te buscó. Sí, porque yo había hecho un reportaje con mucho riesgo en Arica porque fui buscando la pista de los dineros que nunca aparecieron del robo del Banco de Estado de Calama, que fue organizado por la CNI y que fusilaron a dos agentes de la CNI y apareció suicidado, entre comillas, Juan del Más, que era el jefe de la CNI de Arica. Pero yo fui y descubrí que no se había suicidado, lo habían asesinado. Y entonces este hombre leyó ese reportaje donde yo mostraba que habían asesinado a Juan del Más y Juan del Más era el jefe de la CNI pero yo me preocupaba si yo hiciste un asesinato. Pero además había asesinado a su cuñado, el hermano de su mujer que era el hijo del alcalde de Arica y que estaba trabajando en la CNI de Osorno y él quiso investigar quién había asesinado a Juan del Más, a su cuñado. Y lo asesinaron con la foto de Juan del Más en el pecho. Eran años de impunidad total, o sea, el poder lo tenían los grupos paramilitares o derechamente grupos de terrorismo de Estado. Y yo encontré que eso valía la pena contarlo, se estaban matando entre ellos. Y él dijo, bueno, si esta mujer tuvo sensibilidad y quiso contar esta historia me va a escuchar a mí y me busco. Y yo la escuché. Y tenía una historia tremenda que contar, fue la primera vez que alguien confesaba lo que se hacía en dictadura. Y no tuvimos nunca más a otro. Nunca más. Cómo se violaba, cómo se torturaba, cómo se asesinaba y él había sido parte Cómo se tiraban los cuerpos al mar. Cómo se cortaba un cuerpo después de haberlo electrocutado porque quedaba tieso. El olor a carne quemada que no se olvida jamás. Y ese hombre tenía conciencia y ese olor a muerto le pesaba. Sí, se despertaba con ese olor a muerto y se dormía con ese olor a muerto y no podía hacer el amor, no podía acariciar a sus hijos porque ahí fue donde yo descubrí que me había llenado de odio. Paréntesis, ¿tú crees que todavía queda gente que no pueda dormir con esa conciencia? ¿Con cripto? ¿Y tú crees que tiene...? Yo he hablado con muchos, con muchos, con muchos oficiales. Yo creo que se han ido contando historias mucho. En los capítulos de horror nosotros no los hemos contado. Esto no es como como Auschwitz, Buchenwald, en que se recuperó esa historia. Ahí está. Cuando dieron holocausto por primera vez en Alemania yo estaba en Francia y llamaban como locos en la noche la gente llorando para decir yo estaba ahí, yo nunca supe, yo vivía ahí donde estaba ese campo. En Chile son miles y se están muriendo los que fueron cómplices de los crímenes. ¿Y tú crees que en el minuto de la muerte esa conciencia los va a llamar que vamos a poder saber más cosas? Sí, yo espero. ¿Estarías dispuesta a escuchar nuevamente a un Andrés? Bueno, sí, escuché a muchos otros después. No me cambió ninguno la vida como él, pero he escuchado a muchos. Extrañamente me llaman o me han seguido llamando porque quieren que hable con su familia para que les diga, porque dicen usted no mintió, no me puso más muerto, pero explíqueles también qué pasaba, porque también es fácil decir que era, que en ese momento tú podías oponerte a matar a alguien, pero no era tan fácil. Este Andrés era hijo de campesino. Claro, y él me enseñó algo, ese hijo de campesino que quería ser policía, era bueno, padre bueno, el malo es el ladrón, el asesino, yo quiero estar al lado de los buenos, quiero estar al lado del policía, de los campesinos que cultivan. Por eso lo escuchaste, bueno, te tenía una historia terrible que contar, te cambió la vida, ¿por qué te cambió la vida, Mónica? Primero por eso, porque me hizo ver que yo estaba llena de odio, porque no quería salvarlo, lo salvé y se lo entregué a la vicaría de la solidaridad arrancando durante tres días, mientras él contaba su historia, porque supe que era una prueba viviente del horror, porque yo había investigado la desaparición de mi amigo José Baibel, que iba con su señora María Teresa Barahona y sus dos niños, uno de ellos, uno de nuestros colegas, Mauricio, aquí, cada uno lo llevaba aquí y entonces, y de repente había desaparecido de una micro y se lo habían llevado y Andrés Valenzuela empieza a contarme con José Baibel, cómo habían descubierto la casa, cómo iban en la micro y que su jefe le dice, ahora lo agarran y entonces, una señora dice, me robaron la cartera que era verdad y dice, él fue, el ladrón, por supuesto no era él, lo sacan y él me contaba lo que habían hecho con él, cómo lo habían torturado a muerte, cómo se lo habían llevado a una cárcel secreta que estaba frente a las canchas de tenis de Bellavista y cómo después lo matan en el cajón del Maipo y eso con veintitantas personas, entonces, era la prueba viviente, los recursos de amparo, el régimen militar, los ministros del interior sucesivo, todos decían, no, nunca, jamás, nunca se fue detenido, los ministros de la corte creían y entonces, yo decidí que él tenía que vivir y yo quería asesinarlo, yo tenía ganas de apretarle el cocote y después me di cuenta que no, nadie nace para ser asesino. Le salvaste la vida, es más, porque él quería volver a su regimiento. Pero no lo hice por bonita. ¿Por qué lo hiciste? Por eso, para tener una prueba viviente que en algún momento no sirviera ante un tribunal de justicia idóneo y no ante jueces corruptos y cobardes. Él vive en Francia ahora. Sí. Cómo los mataron, cómo los asesinaron, cómo los torturaron, cómo los acallaron, cómo los destruyeron. Mónica, para verificar que esa historia era verdadera. Yo llegué a pedirle ayuda al jefe de documentación de la vicaría, José Manuel Pará, pensando que la vicaría le había pedido a él ayuda para reconstruir la historia de Andrés Valenzuela. Y para mi sorpresa, no. No habían contactado a José Manuel. porque el jefe administrativo de la vicaría, el señor Palé, no tuvo confianza en un comunista y a poco andarme cerró las puertas a mí. porque era el colmo que el único testimonio, el más importante de la represión, del crimen, se le entregara a una comunista y no a la institución de la iglesia. Y me cerró las puertas. Sería dos sacerdotes más adelante y Roberto Carretón, quienes volverían a abrirme de par en par las puertas. Pero yo me quedé sola porque el Partido Comunista también me cerró las puertas porque ellos no querían que en ese testimonio se contara que había comunistas que habían sido torturados y habían hablado bajo tortura y que se habían convertido en torturadores. Como Basoa, como El Fanta y como cuatro otros más. y yo no acepté. Yo ese día hice una opción, ser periodista. Ahí dejaste de ser comunista o militante del Partido Comunista. No sé cómo. No sé. Yo soy periodista. Yo sigo siendo una mujer que va a estar contra la injusticia con la gente más desposeída, más débil. Más débil. Pero voy a ser siempre, espero hasta el final, periodista. Tú has declarado que este reportaje y esta entrevista a Andrés Valenzuela te costó carísimo porque luego de esto mataron a dos de tus amigos. porque con José Manuel decidimos que a poco andar porque había que reconstruir esta historia. Era tan importante de A a Z tenía que ser verídica, veraz, todo verdad. y descubrimos que este Comando Conjunto que por primera vez lo escuchaba pero nosotros todo era Dina había sido había tenido secuestrado a Manuel Guerrero en ese momento era el presidente de la GES Asociación Criminal de Educadores quien había vuelto en exilio y cuando lo habían secuestrado en Chile le salvan la vida en otra historia en que está también que también la investiga Patricia Verdugo mi gran amiga. Entonces llamamos a Manuel y entre los ellos dos me ayudaron yo fui reconstruyendo esta historia trabajaba día y noche porque sabía que estaba contra el tiempo ¿no? El compromiso de la vicaría era que apenas sacaran a Andrés Valenzuela me avisaran porque yo tenía que publicar porque era mi salvo con todo y no me avisaron Palé decidió que no me avisaran lo sacaron de Chile y no me avisaron pero un abogado se dio cuenta que yo estaba corriendo mucho riesgo de la vicaría y ese abogado me avisó y entonces en eso viene el funeral de de la viuda de Neruda quien muere en los primeros días de enero del 85 y el último día que yo veo a José Manuel Pará y Manuel Guerrero la situación estaba pésima yo sabía que habían detenido en diciembre a Vincenzo que era un dirigente comunista en Plaza Italia pero yo no sabía que Vincenzo estaba investigando parte del estaba reconstruyendo el comando los miembros de la cúpula del comando conjunto yo tenía mi reportaje yo era yo era periodista y el último día de marzo bueno cierran la revista la revista para que no se publique el testimonio de Andrés Valenzuela decreta en estado de sitio la situación se complica muchísimo para nosotros y yo había decidido que ante el cierre de los medios que el testimonio de Andrés Valenzuela se le publicara en el Washington Post yo sabía que era muy importante y entonces se iba Claudio Huepe que era uno de mis principales amigos a Estados Unidos pasando por Caracas y yo le digo Claudio te voy a a pegar en tu chaqueta te voy a meter en el forro entre el forro y la tela un documento que necesito que lleves al Washington Post por favor no se te ocurra abrirlo antes de que el avión salga despegue y mucho rato después que no haya riesgo de vuelta y él lo hace pero Claudio abre despega lee y claro es tan fuerte que llora se impacta y baja en Caracas y está impactadísimo y se cree en seguridad y cuenta cuenta que que está este testimonio y que lo lleva bueno esa noche Carlos Jorquera que es un periodista que estuvo con Allende en la moneda le dice que se lo preste y él lo lleva al diario nacional de Caracas y sale publicado sin consentimiento no va al Washington Post cuando llega o sea ¿y qué significa que se publique ahí? que vienen los cables llega a Chile aunque estemos todos cerrados vienen las repercusiones y en la agrupación alguien les dice del Partido Comunista que es testimonio falso que yo soy la amante del General Lee que me han pagado 10 mil dólares por él para mí fue terrible bueno después no quiero andar mucho en eso porque lo más importante es lo que les costó a José Manuel y a Manuel los degollaron entre los degolladores está el Fanta recordemos que el degüello de ellos dos de ellos tres porque está Natino con Natino yo nunca tuve nada que ver quedó impune durante muchos años y fue un crimen tan brutal que estaba destinado a paralizarnos ¿y tú te sientes sobreviviente de eso? no me siento culpable y no se me va a quitar jamás ¿tú has hablado con los hijos de ellos? sí he hablado con los hijos con las viudas me siento culpable yo no no voy a dejar jamás de sentirme un poco culpable de eso ¿esa es la culpa del sobreviviente? mira no voy a ahondar contigo Matilde en eso porque desgraciadamente después uno siguió viviendo en un régimen de muerte y quizás eso me hace también entender muchas cosas pero claro yo no voy a ser jamás la misma de antes ¿no? lo único que sé es que un periodista debe debe ser riguroso y que esta profesión es tan importante tan clave que uno no puede ser militante porque ¿sabes qué sucede? la verdad de Andrés Valenzuela era demasiado importante porque iba a servir para que otros hablaran y de hecho sirvió Mónica vamos a hacer la última pausa para seguir hablando de lo que viene y de otra parte de tu historia así que no se vayan ya estamos de regreso en este último segmento junto a Mónica González que ha ganado muchísimos premios con todas las investigaciones que ha realizado vamos a hablar de los premios pero vamos a hablar de cuán exigente eres contigo misma Mónica a la hora de trabajar lo que se tiene que ser mamá no le voy a exigir a los demás lo que no me exijo yo ¿pero los demás pueden dar el mismo nivel? por supuesto obvio ¿sí? sí, claro siempre ¿y siempre le has pedido lo mismo en los equipos con los que trabajo? no sé no, yo creo que hay que ser directora de orquesta ¿no? a algunas personas le sacan más determinados tonos y notas y a otros otras esa es la gracia es un equipo y yo creo que eso no sé hacer soy buena directora de orquesta pero soy muy exigente conmigo soy un poquito despiadada pero es que yo creo también que me obsesiona la falta de autocrítica de nuestro gremio y yo me contagio ¿y hoy se reportea distinto Mónica? sí, claro es mucho más difícil reportear a alguien primero porque las cosas no son tan claras en dictadura en dictadura estás con la dictadura o estás en contra y los olfateas te hueles te encuentras y te identificas y uno vivió momentos maravillosos así mujeres por la vida yo viví cosas preciosas pero en distintos lugares no, ahora no ahora los malos se disfrazan muchísimo los corruptos ni que hablar mienten ¿y los malos son tan malos? ¿o hay matices? yo voy a decirte algo lo que está viviendo mucha gente chilena o inmigrante en las poblaciones populares en donde se viola se asesina se tortura se queman es un horror o lo atajamos ahora o va a ser como México ¿te parece normal que México tenga 25 mil cuerpos sin identificar 40 mil desaparecidos y más de 200 mil homicidios? o sea eso en mi época de dictadura habría encendido las alertas de la ONU de la OEA de las comisiones de derechos humanos hoy día nada esos periodistas mexicanos trabajan en las peores condiciones y son héroes ¿nosotros queremos llegar hasta ahí? no hay que pararlo hoy día Mónica tú viviste una situación delictual en México que tiene como contexto esto pero no hablo no hablas de México por esto no no alerto porque ya hablé ya lo dije lo hice en CNN que es la única vez que he hablado de esto ¿por qué lo hice? porque la gente no denuncia ni los secuestros ni las violencias ni los asesinatos de sus familiares ni los robos ni los actos terribles a que los someten porque salen amenazados y aterrorizados ¿volviste a sentir el miedo en México? sí y ese miedo distinto porque estaba con una nieta eso te iba a preguntar esta vez no estabas con entre comillas esa libertad o sea por primera vez sentiste el miedo porque tenías alguien que te importaba mucho no, sin miedo al sentílo siempre pero es de un miedo distinto si no soy tan loca miedo al sentío siempre pero hay otro que depende de ti lo importante es que el miedo no te paralice porque si te paralizo después no eres nadie perdiste ya perdiste yo siempre supe eso no sé por qué sentí miedo fue duro fue muy duro además porque uno entiende que esa violencia y esa perversión no tiene tregua y es peor que la de la dictadura todo lo que tú has hecho te ha valido reconocimientos más afuera que aquí en Chile y voy a enumerarlos premio de la Comisión de Derechos Humanos de España premio anual de periodismo de la Universidad de Harvard de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano premio mundial de la libertad de prensa de la UNESCO premio Gabo Gabriel García Márquez en Chile recién en el 2016 recibiste de tus pares el premio Lenka Franulit y te faltó el Pulitzer de la Universidad de Columbia wow sí me faltó el que a mí me gusta mucho porque lo recibí en Nueva York 20 días después del atentado a las torres falta el premio nacional mira yo te voy a ser súper honesta Matilde en un momento dado también me sentí miserable porque me sorprendí diciendo pero si yo me lo merezco qué horror ¿por qué? porque esa es una soberbia inaudita mira los premios son los premios yo no me he presentado ninguno de esos tú sabes que hay 18 mil personas que han firmado una carta para postularte prefiero no saber porque no quiero volver a ser soberbia mira pero eso no significa un reconocimiento rechazar eso no también es soberbia ay no sé pero yo no quiero ser miserable no quiero sentirme miserable me sentí tan miserable dije yo con qué derecho yo ando diciendo esto sintiéndome que yo me lo merezco no por favor si me lo dan será maravilloso pero por una cosa esencial porque como no tengo jubilación me va a permitir trabajar tranquila y porque claro es precioso que te reconozcan en tu país y si no me lo dan voy a seguir igual que hasta ahora ¿y vas a valorar a los 18 mil que firmaron? es que no me quiero poner en ese lugar todavía pero es que ya firmaron o sea eso ya está esa es la base y está Harald Beyer está ¿qué? Harald Beyer sí el rector del Adolfo Ibáñez está Carlos Peña está el rector de la universidad Alberto Hurtado hay muchos rectores hay muchos pares tuyos son 18 mil o sea ¿eso significa algo para ti? wow oh me emocioné sí claro oh me emocioné ¿no te esperabas que alguien como Harald Beyer hubiera firmado esa carta? no eso es un reconocimiento transversal bueno yo creo que uno ¿sabes qué? ya lo que me cuenta uff le puedo decir a mis hijas ¿saben qué? ahí está me puedo morir tranquila porque finalmente ¿qué quiere uno? dejarle a sus hijos un nombre así como yo tengo la herencia que me dejó mi padre y yo eso aspiro a dejarle a mis nietos a mis a mis hijas biológicas y a mis hijos postizos que tengo algo la tranquilidad de que de que esto estaba de ser honesta coherente entonces sí me puedo morir tranquila pero no te vas a morir Mónica lo que sí vamos a tener pero me emocioné porque no me lo esperaba entonces sí ha sido ya un tremendo regalo en la vida tremendo regalo Mónica González muchísimas gracias se nos acaba el tiempo nos gustaría seguir pero seguramente va a haber otras oportunidades para seguir conversando es el mayor regalo muchas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN íntimo los dejamos siempre invitados a que sigan junto a nosotros y a que nos volvamos a encontrar que estén muy bien chau